Allí Víctor, que juega la pelota otra vez para Nicolás Gabriel Sánchez y este la toca para Luciano Ahued y Ahued la tira sobre el sector izquierdo buscando el arranque de Lisandro López la trae el capitán de Racing, la juega adentro para el Pulpito el Pulpito que levanta la cabeza y elige tirarla a la izquierda donde aparece el huevo Acuña, Acuña para Lisandro Lisandro y un gran cambio de frente para que se venga Piyud Piyud y el centro, la mano de Aguirre Garay si era adentro, la cobraba la cobra el árbitro asistente buen gesto técnico del señor Carretero que rápidamente levantó la bandera y le dijo a Beligoy esto es mano la pelota es colocada a no más de un metro del vértice derecho conforme ataca Racing del área de estudiantes un lugar bárbaro, era para Romero la acomoda Acuña Romero que con los brazos en jarra y musitando bronca se va un poco hacia el medio si fuese Pícaro, está solo Romero si la toca al medio es para que Romero le rompa el arco pero vamos a ver, Acuña no ya tomó toda la distancia le va a pegar Marco Javier Acuña 27.50 de este primer tiempo ahí va el huevo va Acuña, le pegó Rafa en Academia Vieja Noa Rafa en Academia Vieja Noa le pegó Acuña una flojísima respuesta del arquero colosada que corrió pensando que la pelota iba a ir por arriba de la barrera le pegó al palo del arquero no muy fuerte la pelota que picando superó la estirada del arquero y cuando se cumplen 28 de la primera mitad Racing empieza a ganar en el estadio Ciudad de La Plata con el tiro libre del huevo Acuña Racing 1 estudiantes de La Plata 0 Marco Javier Acuña nombre y apellido del gol esperá que se viene Romeri falta, sí, dile maestro, perdón un tiro libre bien ejecutado en Pegaso por Acuña por la comba que le dio la pelota para mí el arquero va hacia un lugar hacia su izquierda esperando la comba y me parece que rozan un defensor de estudiantes y se va para el palo derecho que ya sin fuerza pero la pelota entra y Racing quizá ha ayudado pero que merecía porque lo había buscado más y había jugado mejor que estudiantes está ganando con justicia 1-0 Damonte que la tira atrás para el arquero Nahuel Lozada se la saca con pierna derecha gana Insúa Insúa para el Pulpito González pelean la pelota en la mitad de la cancha le queda para que se venga Lucas Rodríguez Rodríguez que la abre sobre la izquierda para la subida de Matías Aguirre Garay Aguirre Garay el centro la pelota que cruza el área duerme el fondo de Racing penal para estudiantes penal para estudiantes no dudó Beligoy ¿quién era el que estaba en la marca? Insúa ¿quién es el que comete la mano? Víctor Sergio Víctor no Víctor la pelota cruza el área la pelota cruza el área pica es pelota de arquero como primera medida Orión no sale Dubay y Insúa también duda más de lo que puede dudar penal para estudiantes una jugada tonta la pelota era perdida porque iba afuera dudó hasta el mismo Orión pelota de arquero era fácil 32 minutos le va a pegar Lucas Beatriz yo de acá y con la mugre de la cabina si les digo que hubo mano les estoy mintiendo pero casi que no reclamó Racing toma distancia Lucas Beatriz va con los brazos en jarra desde el borde del área agazapado Orión va Beatriz le pegó gol de estudiante gol de estudiante Lucas Beatriz de penal cuando se cumplen 32 del primer tiempo ahora Racing y estudiante empatan 1 a 1 realmente tonta de Racing porque era una pelota sin peligro muy rápido igual a estudiantes todo muy similar a otra época ¿no? estos partidos cuando Racing pasaba a ganar con justicia rápidamente igual al partido de estudiantes hay dos jugadores de Racing caídos allí después de un choque viene el centro sale Orión se queda con la pelota en la jugada del penal fue expulsado amonestado el jugador Emiliano Mariano Infua así que ahora son dos los amonestados de Racing el que se está tratando de recuperar es el Lulia West que estaba caído después de un choque en la mitad de la cancha habla con él Federico Beligoy cuando se reponga se da salida de costado que favorezca a estudiantes el partido está uno y uno a Buenos Aires de Sábato que mete el zurdazo para que vaya Javier Toledo a Toledo le gana Víctor pero se la regala a Israel Damonte buena la marca esta vez de Insúa recupera Damonte la tiene Damonte mete otro centro la pelota que cruza el área el que corre para defender es Gastón Díaz cubre la salida de la pelota no la dejó adentro la tiene Aguirre Garay el centro y gol de estudiante gol de estudiante Toledo un horror de Gastón Díaz uno más de Gastón Díaz le regaló la pelota Aguirre Garay Aguirre Garay metió el centro 44-40 del segundo tiempo llegó Toledo abajo del arco otra vez otra vez es el arquero de Racing clavado en la línea porque la pelota iba un metro adelante la tocó Toledo y estudiante sin hacer absolutamente nada le gana Racing 2 a 1 lo había anticipado que le dije usted dice que entraba para cerrar el partido yo le dije para que entró ahí está gana estudiante pongamos Gastón Díaz y elige ya es hora de decirle gracias anda a dirigir en el ascenso no está a la altura de un equipo de un club como Ran Rosales que juega la pelota para el Lule Hueda Huet para Insúa Insúa que arranca por la izquierda toca la pelota adentro la regala el huevo Acuña pelea estudiante Azcacíbar que toca para la posición por el sector izquierdo derecho de Cavalaro Traba Víctor pelota fuera lateral que favorece a Racing claro y ahora uno tiene que pensar sacamos a Bou sacamos a Romero y que vamos a ir a empatar con Gastón Díaz que ahí pierde otra pelota en la mitad de la cancha Toledo que la juega de cabeza para Aguirre Garay de largo Gastón Díaz se viene Matías Aguirre Garay la juega al medio salva Víctor pero le dejan la pelota al ruso Azcacíbar le pegó como le puede pegar Azcacíbar saque de meta estas son las situaciones como saca cuando la saca se la devuelven al jugador de estudiante ahí no pasa por lo físico son malos jugadores y las decisiones se hacen entrar a jugadores intrascendentes ya los conocemos de hace tiempo Gastón Díaz y se insiste insiste y se pagan las consecuencias si pero malos jugadores tienen todos Carlos o de Sábato y Junque son una garantía si pero si no los apuras pero están bien físicamente como los vas a apurar si no te podemos ver mirá lo que es Racing son 11 carretas allí le va a pegar a la pelota Marco Javier Acuña será la última seguramente caerá a la pelota en la zona de la media luna segunda derrota de Racing en 8 partidos preocupante el centro que viene el rechazo de cabeza y es córner tiro de esquina que favorece a Racing lo va a ejecutar Marco Javier Acuña 48-50 Beligoy por ahora va a dejar que el córner se ejecute toma distancia el huevo Acuña para ejecutar este tiro de esquina va a venir el centro viene el centro de Acuña la pelota pide en penal no le dan el desborde de Gastón Díaz otro centro atrás del arco la tiró la tiró directamente atrás del arco todo Racing le pide penal yo de acá estoy perfectamente ubicado pero o sea clarísima no fue debo ser honesto conmigo mismo clarísima no fue más allá de la mugre de los vidrios uno estamos demasiado bien ubicados puede haber pegado en la mano y si por algo todo Racing se fue encima pero de las cosas que podemos hablar de Beligoy creo que lo menos grave es que no haya cobrado esta mano saca al arquero y señores ha ganado estudiante que saca una ventaja enorme en el campeonato llega a los 22 puntos Racing se queda en 14 y ahora claro esto será larguísimo faltan 22 partidos pero habrá que empezar a remar desde muy atrás y un equipo que parece tener viento de cola viento de cola y alcahuetería de cola pero de lo que fue estudiantes y sobre todo de lo que no fue Racing en un ratito se lo cuenta Carlos Ferraro ha terminado el partido había abierto el marcador a los 28 del primer tiempo marco Javier Acuña lo empataba a los 32 Lucas Viatri de penal y a los 44 del segundo tiempo Javier Toledo aprovechando aprovechándose de Ricardo Gastón Díaz hizo que estudiantes le gana Racing 2 euros terminó el partido se lo vivió aquí en Radio Excelsior de Buenos Aires la gran cadena nacional celeste y blanca de millonas argentinas relato Armando Barredo con los comentarios del maestro Carlos Ferraro